Promesa incumplida, un estado de desolación tremendo, esta pestilencia realmente tóxica afecta a una población considerable de La Boca, de Barracas, también de Avellaneda. Y además hay que tomar en cuenta que cuando hay inundaciones, cuando viene la sudestada y el agua crece, toda esta inmundicia va por las calles y entra en los hogares y eso hace peligrar la vida. Yo traje el pantalón de baño pero no lo he podido usar, esto está igual que antes, se ha gastado en consultoras, en todas esas cosas, pero no se ha avanzado nada. El único avance es querer que la Secretaría de Medio Ambiente se convierta en ministerio. Gracias.